Buenas noches. Como saben, estamos atravesando momentos económicos difíciles, pero desde aquí queremos proponer un enfoque diferente. Hoy vamos a hablarles de los emprendedores, de las personas que luchan contra esta situación. Será aquí, en Terapia, en este espacio para la Psicología en Vivo. Y para hablarles de ello, estamos aquí con Julio César Montalvo, amigo del programa. Buenas noches, Julio. Buenas noches. Bueno, Julio, además de experto en marketing, es una persona que conoce de primera mano el tema del emprendedurismo, especialmente en nuestra región. Está perfectamente conectada con todos estos movimientos de iniciativas empresariales. Por comenzar a situarnos, Julio, ¿cómo definirías el emprendedurismo? Buenas noches. El emprendedurismo, más que el aire que se le está dando últimamente de carácter, es una solución ante un problema. El emprendedor no es una actividad que se desarrolla, que se enseña, es una actividad que se, yo diría, se nace o se hace. Hay que nacer con esa voluntad de descubrir problemas y querer buscar soluciones para convertirlo en oportunidades. Yo creo que eso, que es un poco ese principio de Marco Polo, pero que en Alicante, por ejemplo, es una tierra donde a mí me ha fascinado siempre ver con la capacidad de innovación la gente cómo ha luchado sin recursos, etc. Y ha salido adelante y ha conseguido crear auténticos conglomerados empresariales internacionales porque son emprendedores, porque son personas que tienen iniciativa. Y cuando digo emprendedor, digo en el término de personas. No nos olvidemos que en Alicante, aparte de emprendedores, hay muchas y muy buenas emprendedoras de éxito. Muy bien. Nosotros desde aquí vamos a tratar de aportar algunas pinceladas o algunas claves y pueden servir de ayuda. Por ejemplo, hay un término que es el co-working, la colaboración, que creo que es algo que defiendes. Sí. Lamento que esa palabra, que en realidad la traducción literal sería colaborar, no la tenemos, pero es difícil que digamos colaborando, es una palabra que no encaja muy bien en nuestro discurso diario e incluso en nuestra mentalidad. Por eso quizá el que venga en inglés puede ser un gancho para que aprendamos el concepto, que es el de colaborar. Cuando un emprendedor se pone en marcha, vamos a hablar de emprendedores, decimos que son empresarios, es la traducción del francés entrepreneur, que es empresario. Cuando se pone en marcha no necesita de muchos recursos, aunque nos hagan parecer lo contrario. Pero quiero decir que los recursos que necesita no los necesita todo el tiempo, porque no necesita, entonces tiene que compartir espacio. Esa sería la filosofía. Co-working sería colaborar compartiendo. En Alicante tenemos ejemplos interesantes desde la iniciativa privada y pública de espacios de co-working, tanto el ayuntamiento, la cámara, el centro de negocios y otras empresas ponen en disposición de emprendedores este tipo de servicios que son muy útiles porque te permiten algo que desde el punto de vista psicológico, ya que estamos en un programa donde la psicología en vivo es en terapia, lo importante de un emprendedor, al margen de lo que los diccionarios y las escuelas de negocio, Harvard tiene una página extraordinaria sobre el tema que yo recomiendo para conocer la cultura del emprendedurismo, lo importante es creérselo. Es que tomes conciencia de que eres emprendedor. Y me imagino que también uno de los beneficios es que se abaratan los costes colaborando un empresario con otro, compartiendo recursos. Claro, en principio el modelo de negocio del co-working es el modelo de negocio de compartir espacio. No necesito todas las horas de la oficina, no necesito todos los servicios y además no puedo permitirme tener gente contratados todo el tiempo porque no tengo suficiente volumen de negocio. La escalabilidad de los beneficios lo impide. Por tanto, ese sería un primer beneficio. Pero hay otro más importante, que es el de colaborar, que era lo que decía, que es poner en contacto con gente que sufre tus mismos problemas y que puede encontrar oportunidades a través de esa comunicación en vivo y en directo. Todos tenemos recursos personales que pueden aportar. Recursos físicos, gastos más bajos, etc. Pero es que lo más importante es que te ponen en contacto con gente que tiene otras ideas, que tiene otras ilusiones y a los que tú tienes el compromiso de ayudar en el sentido de compartir y colaborar con ellos para juntos aprender a trabajar en red, aprender a trabajar en equipo. Este es un concepto muy interesante que muchas veces igual se nos olvida, ¿no? Cuando queremos tomar una iniciativa, emprender un proyecto de este tipo, la lucha de uno mismo solo como el concepto clásico del emprendedor, el empresario como un superhéroe solitario. Yo, ahí has tocado el tema. El llanero solitario, yo soy decir, el llanero solitario está pendiente de que le asignen una pensión. No tiene futuro. El caballo, yo digo eso de que MacGyver, ese MacGyver que ha tenido que ir con el Jeep a pasar la ITV y se la han echado atrás. Entonces ya no puede trabajar. ¿Por qué? Ha cambiado. Porque el modelo ha cambiado. Ahora hace falta ponerse en contacto, montarse en un autobús con otros y ponerse juntos a explorar mercados, ver fronteras, salirse del tema. Y eso, la soledad, desde el punto de vista de psicología, yo creo que tú eres un experto, creo que no es buena consejera. Yo creo que es importante exponerse porque eso nos da esa dimensión externa, esa idea nuestra que nos parece tan fantástica, que seguramente lo es, pero que quizá con un poquito de pulido o de contrastado en principio, sin tener que hacer una investigación de mercado, siempre consultando, simplemente consultando con un compañero de despacho, te puede decir, hombre, eso es perfecto y además lo podemos enlazar con no sé qué. Entonces, emprender hoy es emprender en cooperación con otros. Y si es en red, mejor. Julio, y que haya sobre el emprendedurismo social, es decir, las empresas que no buscan directamente beneficios económicos, sino... Tú hablabas de dificultades económicas. Hay un fenómeno que yo observo que me produce una cierta... me llama la atención, que es el de que parece que no se puede emprender porque no hay dinero, no hay subvenciones. No sé qué, las instituciones. Las instituciones aquí en Alicante, por lo menos, están haciendo una labor de mucho interés, de apoyo al movimiento de emprendedurismo, al centro de emprendedores, de la Agencia Local de Desarrollo del Ayuntamiento de Alicante. Es un ejemplo como lo es todas las agencias de desarrollo local que hay a lo largo de la red de ayuntamientos y de la provincia que están buscando iniciativas en tecnologías, etc. Pero no es el dinero lo único importante. Lo importante son los recursos, hacer cosas. Entonces, ¿hay emprendedurismo más allá del ánimo de lucro? Sí, lo hay. Lo hay desde el momento que decides hacer una película. Alguien se plantea que para hacer una película... ¿Cómo luego vamos a tener un invitado para hacer un ejemplo de esto? Me alegro mucho porque, además, es un caso de ejemplo. Puedo poner un libro, pero un libro también lo hace solo, pero la persona tiene que consultar, tiene que salir. La composición musical, la creación de la letra. Uno hace la letra, el otro hace la canción. No se puede ser bueno en todo. Hay que ser muy bueno en lo tuyo y en ayudar a los demás a que sean mejores. Esa es un poco la fórmula en la que yo veo este tema. Y en el tema social está, en España, muy atrás. En el tema musical, muy atrás. Recientemente, en el Espacio Camón, otra iniciativa privada que trabaja en temas de nuevos yacimientos de la economía, etc. Vinieron... Y ha pasado desapercibido, desgraciadamente, porque fue... Pero yo tuve la oportunidad de ver a unos muchachos que vinieron a presentar un proyecto que tenían hace un par de años, creo que fue... Sobre un karaoke que estaba teniendo mucho éxito en YouTube, etc. No eran de aquí de Alicante o tenían una relación no directa. Y a los dos o tres meses veo la noticia de que Facebook ha comprado su empresa. Porque ellos donde tenían el negocio, que es lo que les animó, no era en España, era en Japón. El karaoke online. Y entonces esta gente hizo un karaoke online donde tenían algunos clientes europeos, otros americanos, pero en Japón fliparon las nuevas tecnologías. Entonces, ¿han hecho negocio? Han hecho negocio. Pero ellos lo que tienen era una idea, una actitud. Ganas de dar una solución a un problema y poner el esfuerzo, la energía, el entusiasmo y la motivación para hacerlo en compañía de otros. Pero es interesante esto que dices de las nuevas tecnologías, ¿no? Probablemente estén aportando muchas herramientas útiles a los emprendedores. Las nuevas tecnologías son la herramienta por excelencia para el emprendedor. Pero tiene un peligro. Esto es como todo. Que el hecho de que tú puedas hacer muchas cosas no hace... Que las hagas. Que las que tú tienes que hacer las hagas mejor. Hay que... Es un constante mundo en evolución, lo que llaman la sociedad en meta permanente. Lo que hoy vale mañana lo ha cambiado Google, lo ha cambiado Facebook, lo ha cambiado Apple. Han sacado un aparato nuevo, ha salido un software nuevo. No podemos estar en ese sentido. Tiene que haber especialistas. Por eso hay mucho campo en el propio terreno del emprendedurismo. Y aquí tengo que sacar el tema de cómo en Alicante hay un número de mujeres muy elevado y muy cualificado de personas de género femenino que están trabajando, impulsando con una labor, un esfuerzo, emprendiendo proyectos en temas de nuevas tecnologías. Es muy importante. Y luego sería el aspecto más allá de emprender en el negocio de las nuevas tecnologías y los servicios. Teleayuda, teleasistencia, gestión de comunidades, etc. En lo que es el negocio en sí de cómo utilizar las nuevas tecnologías para que tu proyecto, tu idea, pues el que tiene una patente, el que tiene tal... Yo siempre pongo el ejemplo de esta tierra, yo en la imagen de aquellos empresarios alicantinos que hace décadas, muchas décadas, en situaciones mucho más difíciles de las de ahora, superaron cuando no había aves, no había rayanera. Claro, se nos olvida que el abuelo montó tal. Alguien fue a una feria a Alemania y vio unos juguetes de hojalata. Vino y dijo, eso lo hago yo. Esa frase, pensat y fet. Lo habrá hecho mejor o lo habrá hecho peor. Pero es una empresa que ha llevado a una comunidad pequeña, aislada, porque ahora estamos muy cerca todos con las carreteras, los coches, tal. Pero hace 50, 60 años, desde Alcoy, desde IBI, desde muchos sitios... Esta empresa acabó siendo una empresa importante de... Claro, para allá. Y es solo una. El ejemplo de Carmencita también está presente. Carmencita, hay poca gente que lo sepa. Yo el otro día tuve la oportunidad de estar en una presentación que hicieron recientemente, con una humildad maravillosa, y resulta que hay... Bueno, son un imperio, no voy a entrar en más detalles, pero son una fuerza en el sector del azafrán. Algo absolutamente... En el mundo. Y con unos valores importantes como... En el mundo. Y con una actitud... Humanos. Claro, y que están llevando a personas que trabajan con ellos, los están llevando fuera, están internacionalizándose. Y el contexto social en que vivimos, ¿crees que está afectando a estos hechos emprendedores? He tenido, no sé si la suerte o la desgracia, de vivir en muchos sitios. Sitios pequeños, sitios grandes, sitios grandes expuestos a problemáticas pequeñas, y sitios pequeños expuestos a problemáticas universales. Alicante es un sitio pequeño, muy agradable, con unas condiciones excepcionales de comunicación, que le hacen que sea una de las ciudades, de las provincias, de las comunidades, más vinculadas globalmente por el turismo, por los vuelos. O sea, hoy mismo desde Alicante, a diez minutos de Alicante, tenemos un aeropuerto, tenemos dos vuelos. Yo he vivido de trabajo en Bruselas, tenía dos vuelos diarios para ir a Bruselas. Yo me levantaba aquí y a las nueve de la mañana estaba desayunando en Charleguá. O sea, eso no se puede hacer desde otro sitio. Luego tenemos unas ventajas que tenemos que explotar. Claro, tenemos que ser conscientes de esta situación que tenemos. Entonces, si se ha hecho cuando las circunstancias eran más difíciles, cuando tal, no valen excusas. Lo que sí que hay que hacer es ponerse las pilas, trabajar y mucho cuidado. Mucho cuidado. Las cosas no son como antes, con cautela. Muy bien, Julio. Nos queda muy poquito tiempo, pero muy brevemente sí que quería mencionar las iniciativas que está habiendo a nuestro alrededor, a nuestro sitio más próximo. Por ejemplo, las agencias de desarrollo, los centros de emprendedores. ¿Qué puedes comentar acerca de esto? De forma muy breve, por favor. Pues mira, rápidamente. Yo creo que la labor de poner en contacto a personas que están sufriendo los mismos problemas y que están expuestos a posibles nuevas oportunidades es un ejemplo. Y aquí tienes el ejemplo, como decía antes, que yo conozco conciertado tanto la Cámara o sobre todo la Agencia Local de Desarrollo. Y las agencias locales de desarrollo en general, que están haciendo uso de las tecnologías para poner a su disposición en las comunidades de estos servicios, orientamiento, etc. Y luego empresas privadas. Aquí hay tres, no sé si se pueden nombrar, pero están en el centro de negocios. Acaban de montar otro par de espacios, Coworken, Nuevo, Yoco y Aguare, que son empresas que ponen a su disposición en el centro de Alicante diferentes estilos. Cada uno ofrece un perfil para que tú encuentres el hueco que más te acostumbra para poder trabajar en compañía de otros y conectarte. Esa labor de poner en contacto, de facilitar la conexión y el trabajo compartido en red y en equipo, es una labor que están haciendo las instituciones públicas y privadas. Esta misma mañana hemos tenido una organizada por la Fundación Universidad Empresa, junto con Camón, que nos han presentado una serie de novedades sobre temas de proyectos, tecnología en algunas empresas. Verdaderamente ha sido fantástica el CreaRed. Pues muchas gracias Julio, no te vayas porque en un momento vamos a seguir hablando, pero vamos a centrarnos en un caso práctico con Jonathan Maikon, que ha creado una asociación junto con otras personas de actores, gente del mundo del cine. Muy interesante. Y ahora lo vamos a comentar, pero antes de nada vamos a ver qué opinan sobre todo este tema nuestros vecinos. Para ello, nuestra compañera Miriam Arragaia ha salido a la calle a preguntárselo. Vamos a verlo. Buenas tardes. Hoy en la calle hablaremos sobre la publicidad. Preguntaremos cómo nos afecta y qué estrategias de marketing usan los publicistas. Vamos a ver qué opina la gente. Piensa en un anuncio. ¿Al que le venga a la cabeza? Bueno, son todos iguales. Bueno, da igual. ¿El trodemén sí que convida alguno? Bueno, pues es que no se me ocurre ninguno en este momento. Estás gallo. Bueno, yo no quiero hacer mala publicidad a nadie. El Renault. ¿Y qué sale en ese anuncio? ¿Por qué te gusta? ¿Te llama la atención? El paisaje, la gente. Sale con los coches. Bueno, ¿has comprado alguna vez algún producto solamente por la publicidad? Sí. Vale. ¿Y te ha desengañado o era efectivo lo que decían? Hombre, en algunos casos, de vez en cuando. Sí. He comprado algo y he decepcionado un poco porque anuncian más cosas de lo que realmente es. Cree que la publicidad, esa realidad perfecta que muestra cuando ofrece un producto, cuando lo compramos y no conseguimos lo que ofrece, nos frustra, cree que... El business es el business. Cada uno tiene que vender como puede. Es claro que la realidad 100% no es. Pero, ¿cómo vendes? Cuando te venden en un piso, ¿cómo hacen? Y después tienes goteras por todo, igual. Sí, nos afecta. Mira, acá voy a... Mira, compramos. No era lo que ellos dijeron. Ajá. Y luego quisimos que no devolva el dinero y... No. O sea, que ha habido ahí un fallo de... Nos dijeron que no iba a devolver el dinero, sino no gustaba. No fue mal día siguiente y... No. Hombre, tanto como frustrarme, ¿no? Me da rabia, pero tampoco... ¿sabes? ¿Sabes que detrás de una publicidad hay un montón de gente que estudia sociología, no se estudia a nosotros y la mitad es mentira? Sí, lo sé. Vale, o sea, que no te dejas siempre llevar por el producto. Siempre no. Mujer, claro, ahí tienes toda la razón. Pero, ¿cómo se puede hacer de otra forma? ¿La publicidad está desde siempre o...? La publicidad siempre ha engañado a la gente. Pero la gente también busca ilusión. Prefiero probarlo. Prefiero probarlo antes de comprarlo. ¿Qué, prefieres escuchar música o ver una película pagando y que no salga publicidad o te dan lo mismo? Me da igual. Si es una película, siempre que sea al principio, que no molesta, no te corta la película. Si es en medio, prefiero que no salga, claro. Hombre, depende. Por ejemplo, en el Spotify no. Prefiero pagar antes que escuchar la publicidad. Pero a nosotros me da igual. ¿Cuál es tu idea sobre la publicidad de hoy en día? Demasiado engañosa. ¿Sí? Demasiado engañosa. Si tuvieras que dar alguna recomendación a los publicistas... Que se dedicasen más, no sé, a vender lo que realmente tienen, no lo que ellos creen. Sin embargo, reconoces que hay publicidad a veces original y que realmente, aunque no vendan una estética del producto, dices, bueno, está guay el anuncio, ¿no? Sí, hay algunos anuncios bastante graciosos y bastante originales, eso sí. Pues muchas gracias, Miriam. Seguimos aquí con Julio César Montalvo. Y ahora quiero presentarles a Jonathan Maicon. Buenas noches, Jonathan. Muy buenas noches. Jonathan es actor, es director y presentador del programa de Radio Millenium, Improvisando. Bueno, quieres comentarnos, y el motivo un poco por el que vamos a hablar hoy es por una asociación que creo que estáis usando como plataforma de promoción y difusión de personas relacionadas con el mundo del cine, desde actores a directores. Pero vamos a centrarnos, si te parece, primero en este trabajo que estás haciendo ahora en Radio Millenium. ¿Cómo surgió esta idea? Bueno, el programa Radio Millenium, en la 87.5 FM, pues surgió gracias a la colaboración de Miguel Ángel Fonseca, que es el director, y pues fue una idea básica de hacer entrevistas sin guión, como si estuviéramos en el salón de casa, una entrevista amena, y también entrevistar a aquellos artistas que se están iniciando en el tema musical, actoral, en el tema de espectáculos, pues darlos a conocer, darles una oportunidad de que la gente los escuche y sobre todo darle publicidad también. Muy bien. Y por centrarnos en, bueno, también has sido actor, has trabajado en diferentes proyectos, pero en el tema este de la asociación, ¿cómo surgió la idea? Porque esto es lo que nos interesa mucho para nuestro enfoque de hoy del emprendedurismo. Pues como la crisis hoy en día es el tema actual, pues hemos decidido ponernos manos a la obra y hacer nuestro propio trabajo. Hemos decidido formar una asociación sin ánimos de lucro y hemos seleccionado a los mejores profesionales de Alicante, porque en Alicante hay profesionales, no hace falta irnos lejos, tenemos un buen equipo aquí, tanto especialistas de cinematográficos, actores, y bueno, hemos formado, tenemos un presidente, a Fran Palacios, tenemos un tesorero, tenemos dos vocales. Es muy interesante la forma en que un proyecto de esto surge, ¿no? Porque me imagino que es en base a una dificultad que estáis viendo. No sé si en este caso era, pues, el problema para acceder a proyecciones de presupuesto, de proyectos de presupuesto, o de darse a conocer, que es otro punto importante, ¿no?, dentro del mundo cinematográfico. No, partiendo de la base de que no podemos pensar en el dinero primero, sino ponernos a sacar el trabajo adelante, ponernos manos a la obra y empezar a hacer cortometrajes, empezar a hacer videoclips, ponernos en acción. Esto es muy interesante porque es lo que hablábamos antes con Julio, de no ser absolutamente dependiente de la financiación, ¿no?, de poder tener un poco de margen de maniobra y buscarse medios alternativos. Claro, y más recursos, utilizar más recursos. Ahora mismo se me está ocurriendo, por ejemplo, que una de las oportunidades que existen de cooperación entre lo que es el mundo del emprendedurismo stricto senso empresarial con vosotros es que se pueden organizar actividades conjuntas para compartir esas experiencias. Vosotros sabéis de interpretación, de la expresión de las sensaciones, de las emociones. Otros saben de marketing, otros de comunicación, etc. Y esta iniciativa que conozco a través de FRAR, que me parece muy interesante, hemos hablado de ello. Creo que hay oportunidades para que busquéis puntos de conexión, enlazar. No solo eso, que no, tampoco somos un grupo cerrado. Invitamos a aquellos que estén en este mundo, en que nos pueden ayudar y también sacar trabajo juntos. Formar un verdadero equipo técnico en Alicante. Hay diferentes formas de contactar con vosotros, ¿no? Me imagino que a través de Facebook. Sí, tenemos en Facebook Costa Blanca Films. Es nuestra asociación. Ahí los agregamos y os enteráis de todo lo que vamos haciendo. Muy bien. ¿Y habéis estado ya haciendo algún proyecto? ¿Ya habéis dado a luz algún proyecto cinematográfico? Sí, sí, ya empezamos con... Bueno, ya está acabado prácticamente el cortometraje de WhatsApp, que es estas aplicaciones, porque las redes están de moda. Y esta aplicación, más aún, con algún conflicto de más, pues ya saldrá a la luz. Pero es un proyecto muy interesante, porque para todos los que les guste el cine, se habrán la dificultad hoy en día de grabar en cine, en celuloide. No en formato digital, como en principio con un bajo presupuesto se esperaría, ¿no? Pero es lo bueno de tener también en España gente válida para ello. Y también gente que nos pueda prestar ese material. Porque incluso teniendo directores que tienen material, los pueden prestar y podemos trabajar con ellos. La colaboración de la colaboración de Julio antes. Claro. Incluso vino gente de directores españoles que están trabajando en Estados Unidos y vinieron especialmente a este cortometraje y hemos hecho un gran equipo y un gran trabajo. ¿Y tiene ya fecha de estreno? No. En principio todavía no. Pero está en las redes lo que es la publicidad y todo, Whatsapp. Claro. Ahí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de cómo esa puesta en marcha, ese manos a la obra que él ha dicho muy bien, permite seguir practicando tu actividad, haciendo el uso de los recursos y en un momento determinado, como el uso de las tecnologías que no te la habrán enseñado en tu formación, que surge con las iniciativas de trabajo nuevas, te puedo colocar desde el punto de vista internacional, como este mucho y como otras experiencias que hay, pero ya estás, ya eres conocedor de cómo usar esa tecnología y cómo beneficiarte de eso para tu profesión. Incluso puedes innovar en ese sentido porque utilizas recursos que tradicionalmente no están asociados a esa profesión. Claro. Está claro que hay que agradecer también a las redes sociales porque hoy en día mueven lo que es todo el mundo y la gente se va enterando de todo, de todo por ahí. La gran oportunidad de conectar con los otros. Yo creo que la clave está ahí, ¿no? Las personas, desarrollar nuestras habilidades, por ejemplo, vosotros de comunicación, de expresión, de comunicación no verbal, de dramatización, de dicción, en un mundo donde hay que exponerse públicamente y ofrecer ahora que están de moda los videocurrículums, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues ahí hay un campo de actividad, hay un problema que es hay que comunicar el perfil personal de forma audiovisual y vosotros podéis aportar más que un procesador de textos. Exactamente. Está claro que es un proyecto también a largo plazo porque hoy en día vivimos del intercambio. La gente que nos dedicamos a estas cosas del arte, del espectáculo, hoy en día no estamos cobrando nada. Entonces, lo importante es trabajar, sacar producción, material y que hoy o mañana nos dé frutos. Otra estrategia muy interesante es el crowdfunding, ¿no? El hecho de que desde la financiación del propio público, pues yo colaboro con 10 euros, soy productor de vuestro proyecto, con 10 euros y tengo derecho de forma simbólica a un fragmento a que me manden la película cuando esté terminada y así hay proyectos como, no sé si es el Eternauta o... El Cosmolauta es un proyecto que llegó un momento en el que tenían más demanda de contar cómo era su experiencia de crowdfunding que la posibilidad de hacer el proyecto de vídeo, de película, de serie que estaban haciendo, ¿no? Ahora mismo estamos, creo que Rosa Gutiérrez ha sacado un programa en televisión, está haciendo miniseries en televisión en eso, no en crowdfunding precisamente, pero en Alicante tenemos una experiencia de crowdfunding que están haciendo el equipo, el colectivo de Ciudad de la Sombra, que están haciendo temas de comunicación audiovisual y están lanzándose en temas de iniciativas musicales que seguramente estarán en vuestra asociación. Y Jonathan, ¿proyectos que tenéis ahora mismo en mente? Pues ahora estamos pensando en, sobre todo en Benidorm, que tenemos también un festival también de, digamos, de modelos, un pase de moda con la semana Fashion Week de Benidorm y bueno, estamos a la espera también de algunos videoclips y cortometrajes que vendrán de Barcelona una cantante y nada, estamos en ello trabajando y sacando material. Muchas gracias Jonathan, estaremos muy pendientes de todas estas actividades y seguiremos el rastro. Sí, un verdadero placer. Gracias. Y nosotros vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad y volvemos enseguida. Gracias.